Llegó la hora de decir adiós Hoy por la noche tú te marcharás Hoy se termina un verano más Y como siempre tú con él te vas Mientras regresas aquí esperaré Siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no llorarás Cuando me quedes solo en el andén Volverás con el verano otra vez a mí Y tomada de mi mano vas a ser feliz Volverás con el verano otra vez a mí Y acechando al calendario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin ya no te irás Más Mientras regresas aquí esperaré Siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no llorarás Promete que esta vez no llorarás Cuando me quedes solo en el andén Promete que esta vez no llorarás Volverás con el verano otra vez a mí Y tomada de mi mano vas a ser feliz Volverás con el verano otra vez a mí Y acechando al calendario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin ya no te irás Más Pronto el tiempo ha de pasar Pronto el tiempo ha de pasar